... Cada vez que me acuerdo, una anécdota con Fabio Pueda, Mar. Llega Fabio y él a veces trataba de impresionarme porque él no se sentía galán. Él sentía que era un hombre, era un periodista integral, pero él no se sentía galán. Y un día trató de impresionarme y se presentó con dos muchachas allá a Playa Mendoza. Con el pretexto de pedirme hielo porque se iba para Cartagena con las dos chicas. Muy simpáticas, por cierto. Te presento a estas amigas mías, son venezolanas. Ah, bueno, mucho gusto. Bueno, él se sentía orgulloso porque después me estaba presentando, muchachas. Y Ingrid allá con el ojo despelado allá en la venga de Cartagena. Al día siguiente, cuando vine aquí a la emisora, allá en el tercer piso, tú sabes que ahí la calumnia funcionaba. Ya eso se calmó completamente. Eso ocurría cuando éramos felices e indocumentados. Y le digo yo a Andy Pérez, y le digo, ¿qué le parece que Fabio se ha presentado a mi casa con dos collitas? ¡Ey! ¡Ja, ja, 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 ja. Y le han... El que se sentía orgulloso porque eran dos pelas bien presentadas. No, una salió en la revista miércoles. Claro, viste, viste, que no es cierto. Era un boyazo y todo. Sí. No, era un boyazo, el que él quería pues impresionante. Y como estaba vestida con bikini ahí en la playa. ¡Ja, ja, 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 ja! lo que ocurre es que teníamos una teníamos una reunión con Andy Pérez allá arriba y entonces llega y Fabio gozándose Andy y a mí también y a todos y de pronto Andy cuando Fabio hizo una pequeña pausa se le metió y le dijo Fabio a ver dijo que ayer te andaba ¿Cómo? y para rematar viene Altamiranda de la otra oficina y le dice lo mismo yo inclusive cuando Fabio muere duré unos días pensando que debí gozármelo más porque yo evidentemente Fabio era un tipo, era un libro abierto ¡Claro hombre! era una persona que no guardaba nada 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 más y a veces pues nos hacía nos irritaba y yo decía ¿por qué no me lo gozé más? una de las vainas que lamenté de su paso por la vida es Fabio no haber disfrutado más de su presencia porque con él él era como tan auténtico esa manera por ejemplo de devorar un bocachico esa es la vaina más vernácula que yo he visto en mi vida muchachos pero amarenco y eso es bastante bueno no había ni comparación no había ni comparación no había ni comparación pero ¿sabes qué fue lo que ocurrió realmente ese día? en la oficina de Andy estaba Álvaro Ariza y entonces Álvaro Ariza empezó a contar que Napoleón en la guerra de Waterloo que atacó por aquí que atacó por acá que Cleopatra que tuvo 5.000 amantes en la misma noche y datos históricos que nada más lo podía decir Álvaro ahí y decía Fabio por eso es que me gusta andar contigo porque tú sí eres culto sí 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 Álvaro y Andy yo ahí callado asplanchado y entonces Andy para poder ser adentro y te dijo Fabio a ver dijo ayer cuando yo estudiaba allá en Medellín el equipo más querido de la ciudad era el Medellín no el nacional no no es que todavía sigue siendo el más querido y el preferido para las grandes apuestas porque es que entre otras cosas los de nacional no me sorprendan que apuesten contra Medellín sí sí Medellín es una ciudad que maneja las apuestas en grado sumo es tal vez la ciudad en donde más billetes se mueve alrededor de las apuestas y y son es mucho dinero el que se mueve no solamente en las apuestas de Medellín miren en las apuestas cibernéticas en las apuestas en línea online se mueven millones y recontratrillones no que va a escupir en el primer tiempo no que todo lo apuesta y son ríos de billetes que se mueven alrededor de las apuestas por eso este tipo de competencias en donde se mueven los sentimientos del público hay gente hay gente que empeña la casa que apuesta a la mujer miren en la selección colombia del año 94 en nueva york había un barranquillero que tenía un cipote taller de mecánica y pelé se le ocurrió decir que colombia iba a ser campeón y el man apostó el taller pepe te puede imaginar él se preparó para festejar y resulta que no estaba preparado yo no sé si se suicidó pero el man andaba en una depres del carajo imagínate tú porque nosotros subimos con una facilidad a lo más alto de la emoción y bajamos a lo más bajo de la depresión con una facilidad o lo que es lo mismo pasamos de lo sublime a lo ridículo de la gloria al infierno no buscamos el punto de equilibrio pepe hombre vamos a mantenernos expectantes vamos a analizar el partido vamos a gozarlo vamos a menta madre porque de vez en cuando una mentadita de madre terapéutica no es mala pero hasta ahí hasta ahí yo por ejemplo me gozo del partido como fanático en el estadio y como crítico lo disfruto en el televisor porque después llego a mi casa ping ping regreso y veo el partido otra vez pero ya más sereno pero al estadio voy a gritar como cualquier mortal de esta tierra no tiene derecho a desear y a querer cosas lo que yo no creo y no me voy a prestar para hacer una publicidad engañosa a la gente vamos a secar ahora tenemos campeones mierda porque eso me parece también una falta de respeto para el contrario y además puede herir el orgullo del contrario y casi siempre termina cuando tú menosprecias al contrario y te burlas de él y tal no es bueno porque la biblia lo dice que el burlador no tiene es decir hay algo inclusive está materializado en una gráfica hasta cierto punto de vista el relato de Isaías cuando Elías y Enoc creo que iban juntos y se burlaron unos tipos ah no ese fue el profeta Eliseo 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 el rey el rey el liceo que iba y entonces los pelados lo levantaron sube calvo sube sube y aparecieron unos ojos y devoraron a los pelados por eso yo yo cuando hago cuando soy peyorativo en estas vainas del fútbol y tal y le pongo un poquito casi siempre que salgo del programa empiezo a revisar lo que dije y siento un profundo rechazo de mí mismo cuando me burlo de alguien Juan Marenco nunca me he burlado de él si o no Marenco cuando me he burlado yo de ti yo creo que tú te estás arrepintiendo todos los días hay un dirigente deportivo del béisbol llamado Padrón Panza ah si conocidísimo conocidísimo entonces un dueño de un equipo de fútbol lo invitó a que fuera a ver un enterramiento de un futbolista nuevo que habían traído un argentino y entonces le digo no es un argentino zurdo y tal y le dije Padrón Panza bueno vamos a ver y lo fueron a ver y cuando se lo queda viendo Padrón Panza pregunta es chiquei es zurdo de ambos pies era el dueño de los tiburones de la guayra él se llama Pedro Padrón Panza 3P un montón de 3P 2P 2P 3P 2P 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 1P 1P 2P 2P